Hola amigos viajeros. Me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Una ciudad espectacular. Acompáñame a conocerla. Tras mi estadía en Tuzcla Gutiérrez... ...donde está el Cristo más grande de México... ...y visitar Chiapa de Corzo... ...desde donde tomé una lancha para recorrer... ...el magnífico cañón del sumidero... ...ahora me dirijo a la ciudad más visitada en Chiapas... ...San Cristóbal de las Casas. Me voy en colectivo desde Tuzcla por 55 pesos. En San Cristóbal de las Casas te doy dos opciones de hospedaje. Una donde sentirás que estás en una casona colonial... ...y otra que te muestro más adelante... ...donde podrás ahorrar si estás con el presupuesto ajustado. Los primeros días me quedo en el Hotel Diego de Mazariegos... ...una opción con una ubicación genial... ...con comodidad y gran trato... ...en un ambiente que te remonta al pasado. Amigos me ha encantado el hotel... ...me ha tocado una habitación con dos camas... ...a veces pasa aunque soy solo uno... ...también tiene un patio... ...y lo que más me ha llamado la atención es la chimenea. Más tarde voy a pedir que la prendan... ...pero por ahora voy a salir... ...a dar una vuelta por San Cristóbal de las Casas... ...el primer vistazo de noche. Vamos. El hotel está a una cuadra de la plaza central... ...súper conveniente para recorrer el centro de San Cristóbal... ...o San Cris como lo llaman los locales. Así que vamos a darle una vuelta de noche a este pueblo mágico. En esta plaza resalta su hermosa glorieta o kiosco... ...como le llaman localmente. Justo cruzando la calle llegamos a la Plaza de la Paz. Aquí se encuentra la Catedral de San Cristóbal... ...como no tiene iluminación no se aprecia tan bien de noche... ...pero sí había mucha gente. Todo el frontis de la catedral está lleno de comerciantes... ...y una cosa que me gusta mucho es el clima de San Cristóbal de las Casas. Está friecito pero con una casaca o con algo encima estás bien... ...a comparación del calor de Tuzcla y de Chiapas de Corzo... ...aquí está muy bien me encanta. Se empieza a escuchar marimba y proviene de la plaza central. La banda marimba del kiosco está tocando sus mejores temas. Debido a la pandemia este grupo estuvo nueve meses sin tocar. Poco a poco todos en San Cristóbal... ...aprenden a convivir con la pandemia para poder seguir adelante. Me encantó la experiencia con la marimba. Ahora voy a ir por uno de los corredores más importantes... ...que es el de Guadalupe. Vamos a ir hasta a ver a dónde llega. En este corredor hay muchos restaurantes, cafés, muchas tiendas de ropa... ...también mucha gente vendiendo en la calle, gente ambulante... ...y mucha gente buscándose la vida, tocando música, vendiendo cosas... ...está bueno. Al final de la zona peatonal me topé con algo de lo que ya me habían hablado. ¿Ves este farol rojo? Pues tiene un significado muy especial. Resulta que cuando una casa o negocio está iluminada así... ...significa que venden tamales. El tamal más típico de los sábados es el de bola. Lo llaman así por su forma redonda y está relleno de puerco. Muy rico. Súper recomendado el tamal de bola... ...así que busquen el farol rojo, especialmente los sábados. Donde caminé largo fue el corredor de Guadalupe... ...pero también está el corredor 20 de noviembre... ...y ahora voy al corredor del Carmen para buscar algo que tomar. Como es sábado en la noche pues me lo merezco ¿no? Visité La Popo, un bar especializado en el mezcal... ...pero donde también sirven posh, el licor típico de chiapas. Está hecho a base de maíz y caña, se fermenta... ...quí tal esta bebida que es el posh. Está rico. Al final se le siente el maíz. Estaba bueno el posh, es una bebida que toman por todo chiapas... ...y preparan de forma artesanal. También pedí un coctel con mezcal, el corazón de maguey. Con jamaica, chamoy y canela un poquito... ...y la sal está con gusano. Me hubiera estado ahogado. Había comida así que ordené unos tacos al pastor... ...que son mis favoritos en México. Estos de La Popo estaban muy buenos. Antes de ir a dormir pedí que prendieran la chimenea de la habitación. Ahora sí hasta el día siguiente. Buenos días. Ya amaneció, está friecito pero rico. Los pajaritos están cantando y voy a desayunar... ...que el desayuno está incluido. Es un buffet completo donde te preparan huevos al gusto. Yo pedí un omelette. También hay típicos tamales de chipilín y mole. Empecé con la fruta y ahora voy a probar el típico tamal de aquí. A ver qué tal. Muy rico el desayuno, todo me gustó... ...pero en especial los tamales, el de mole y chipilín. Ya con eso he probado los tres tamales típicos. Ayer o anoche el de bola y estos dos. Muy recomendados. Ya que estoy hospedado en el hotel Diego de Mazariegos... ...voy a aprovechar para contarles... ...que él fue el fundador de San Cristóbal de las Casas. Diego de Mazariegos fundó este lugar como ciudad o Villa Real... ...el 31 de marzo de 1528. Al convertirse en la principal ciudad en Chiapas... ...luego pasó a ser conocida como Chiapa de Españoles... ...pero tuvo muchos nombres como Villa Viciosa... ...o San Cristóbal de los Llanos. Esta es la plaza central y en centro tiene una glorieta... ...donde anoche vimos que estaban tocando marimba. Esto lo hacen constantemente. Y una cosa curiosa que he visto alrededor de este kiosco glorieta... ...es que tiene placas con eventos históricos... ...de San Cristóbal de las Casas, así que vamos a ver algunas. Como la fundación de San Cristóbal. Otra que conmemora a Bartolomé de las Casas... ...el primer obispo de Chiapas que fue defensor de los pobladores nativos... ...y a quien honra el nombre actual de la ciudad. Esta otra placa conmemora la unión de Chiapas a México en 1824. Previamente perteneció a Guatemala. Ahora vamos a cruzar la calle a la Plaza de la Paz. En esta plaza se encuentra el frontis de la catedral... ...que en estos momentos está cerrada, está cercada... ...como pueden ver al igual que muchas iglesias aquí en San Cristóbal. Esto debido al terremoto que hubo en el 2017... ...que las dejó en muy mal estado, aún siguen refaccionándolas. Es un proceso que está demorando tiempo... ...pero ojalá que pronto se pueda volver a entrar... ...porque tengo entendido que es espectacular. Quería visitar el Musac, el museo de San Cristóbal... ...que es donde está el antiguo palacio municipal... ...y le di la vuelta todavía pero no, no hay entrada, está cerrado. Parece que está haciendo reglas, refacciones. Así que voy a ver que otros museos si están abiertos. Me dirijo al museo del ámbar. Bien el museo del ámbar si se encuentra abierto... ...pero me ha llevado una sorpresa por el lugar donde se encuentra. Hay una plaza hermosa justo enfrente de la iglesia de la Merced. Hay una glorieta, está muy lindo este parque... ...que además hay escalones que te llevan hasta el cerro. Primero ingreso a la iglesia de la Merced. De las pocas abiertas porque no fue tan afectada por el terremoto del 2017. La iglesia era parte del convento de la Merced... ...donde ahora se encuentra el museo del ámbar de Chiapas. Este museo te cuenta los detalles sobre esta preciosa resina... ...fosilizada que abunda en Chiapas. El ámbar es de origen vegetal... ...por eso muchas veces se pueden encontrar insectos dentro. Muy interesante el museo del ámbar. Lo que más me llamó la atención fue cómo identificar el ámbar falso. No les voy a decir todos porque pues eran varias... ...pero básicamente en San Cristóbal de las Casas y en todo Chiapas... ...hay muchos vendedores de ámbar ambulante, supuesto ámbar... ...pero lo más probable es que sean falsos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos siempre llevan un encendedor y dicen que como la pieza no se quema... ...es ámbar, aseguran a la gente. Pero lo que nos enteramos aquí o lo que me enteré es que el ámbar si se quema... ...y al quemarse bota un olor de copal. El copal es un árbol porque es una materia vegetal. También hay ámbar, supuesto ámbar falso... ...que bota un olor como a plástico de repente en el material que se usa. Así que tómenlo en cuenta si les ofrecen ámbar en San Cristóbal. Lo más recomendado es comprar en lugares que estén certificados. Justo bajando los escalones de la iglesia de La Merced... ...se encuentra el restaurante Nuestras Raíces... ...que vende comida típica de Chiapas. Así que voy para allá. Nuestras Raíces no solamente es un restaurante... ...también es un hotel y tiene un museo. Aquí se especializan en comida típica de San Cristóbal de las Casas... ...también conocida como comida coleta. A la gente local se le quedó el apodo de Coletos... ...debido a que durante la colonia los españoles y criollos... ...que vivían aquí usaban el cabello en forma de cola. Tienen un comedor bien grande, está bien bonito el restaurante... ...pero me estoy sentando afuera, tienen algunas mesas... ...pero tienen un patio bien bonito, miren. He pedido un tascalate, tiene maíz, achiote... ...no me acuerdo qué más, a ver. Cocoa también. Bien, bien refrescante, rico. Espesito. Gracias. Muy bien. Sopa de pan muy típica de San Cristóbal. Pues tiene pan, tiene plátano, huevo, verduras. Qué rica está. Simple pero rica. Fron francés. Como plato de fondo pedí el asado coleto que es puerco... ...con una rica salsa a base de chile ancho. Este es uno de los platos más típicos de San Cristóbal. Tiene buena pinta, vamos a probarlo. A ver, un poquito de cada cosa. También tortillas, claramente aquí todo se come con tortillas... ...de qué le puedes echar. Voy a hacerme un taquito... ...en vez de comerlo con arroz, a ver. Está muy rico esto, está muy rico. Y de postre un nanche encurtido... ...que es una fruta que está en conserva. Nanche encurtido. Hay que verlo. Tiene la textura como una pera, una manzana... ...pero es chiquitita. Cuando lo vi dije parecía una aceituna. Está rico. Me encantó el restaurante, además tiene su pequeño hotel... ...y el pequeño museo. Y está un poco alejado de la zona turística. Me da curiosidad si los turistas llegan aquí... ...porque no vi. Está muy bueno el lugar. Ahora vamos a recorrer el andador más importante de San Cristóbal... ...que es el de Guadalupe. Que te lleva hasta la iglesia de Guadalupe... ...que está en una colina. Justo aquí ya termina el andador... ...y empiezan a transitar los carros. Así que toca ir por la acera... ...por el lado hasta la iglesia de Guadalupe. Vamos a subir para ver la puesta de sol. Ya se está poniendo el sol. Los árboles bloquean un poco entonces voy a bajar. Baje un poquito más. Ya de aquí se ve el sol. Ya se está poniendo. Ya va a oscurecer. Ahora a bajar. Miren. Caminando por el andador de Guadalupe... ...y por todo San Cristóbal... ...notarás que hay muchos extranjeros... ...ganándose la vida en las calles. Son usualmente viajeros que al recorrer el mundo... ...encontraron algo especial... ...que hizo que se quedaran más tiempo aquí. Creo que es una ciudad... ...bueno por ser muy muy antigua... ...también tiene mucha historia y mucha energía. Entonces esa energía especial... ...más la gente que la habita... ...hace de San Cristóbal algo bien bien único. A mí también me encantó de una forma especial. El buen clima, su hermoso centro histórico... ...su gente y los precios accesibles... ...hacen que quieras quedarte una larga temporada. La comida también es algo que resalta aquí... ...y en el andador hay muchos restaurantes... ...para escoger. Yo decidí cenar en uno con mucha pinta mexicana... ...La Lupe. La decoración del restaurante está súper bonita... ...bien mexicana. Me he pedido un chile relleno chapaneco... ...para empezar a ver cuánto sirve... ...que si me llena. Rico, rico, rico. El chile relleno estaba riquísimo... ...y la variedad de salsas para acompañar la comida también. En el andador de Guadalupe hay una pastelería francesa... ...que es súper popular en San Cristóbal... ...y tiene varias sedes. Yo pedí un pepito... ...que es hojaldre con crema pastelera y chocolate. Además pedí una tartaleta de fresa. Voy a probar el pepito a ver. Wow esos postres estaban tan ricos... ...y me arrepiento un poco de haber comido tan tarde... ...pero he caminado un montón hoy... ...y pues estoy de viaje, hay que disfrutar... ...no me juzguen por favor. Voy a quedarme varios días más en San Cristóbal de las Casas... ...y voy a estar haciendo más actividades... ...así que nos vemos un próximo día. Mientras estaba en San Cristóbal de las Casas... ...aproveché para hacer viajes de un día. Visité los pueblos tradicionales... ...de San Juan Chamula y Sinacantán... ...aquí pude aprender sobre tradiciones... ...que se han mantenido por cientos de años. También visité el Centro Arqueológico Maya de Palenque. Una belleza. Los últimos días en San Cristóbal cambié de hospedaje... ...para dar una opción que se ajusta a cualquier bolsillo. El Hostal La Abuelita es un lugar con habitaciones compartidas... ...desde aproximadamente 5 dólares la noche... ...y también tiene habitaciones privadas como en la que me quedé. Muy buena opción. Buenos días desde San Cristóbal. Ahora me estoy quedando en el Hostal La Abuelita. También tienen habitaciones privadas... ...y una de las cosas que me gustan de los hostales para ahorrar... ...es que tienen cocina y uno puede prepararse lo que quiera. Solo tienes que traer tus ingredientes... ...así que voy a preparar el desayuno. Primero un jugo. Mi clásico siempre es fresa, plátano, zanahoria y papaya. Primero el juguito. Unos huevitos revueltos y pan con palta o aguacate... ...como le llaman en México. Llevan a ser casi las 9 de la mañana... ...y ahora vamos al cerrito que es un cerro... ...donde en la cima hay una iglesia... ...la iglesia de San Cristobalito. Pero antes miren con lo que me encontré... ...justo afuera de la iglesia de San Francisco... ...una venta de panes dulces por parte de la iglesia. Aquí hay de camote, de piña, de carne, de queso. Tenían cosas muy interesantes hechas en casa. Pedí un pastelito de queso con zarzamora. Vamos a probarlo se ve rico. Estaba riquísimo y se sentía que tenía buenos ingredientes. Ahora sí en la base del cerro San Cristobal Mártir... ...más conocido como el cerrito. Para llegar a la cima tienes que subir 250 escalones. Ahora sí la subida. Ya el fin. Qué cansado. En la cima está el templo de San Cristobalito. Qué lindo subir este cerrito. Claro bajarlo es mucho más fácil que subirlo... ...obviamente. Entonces esto ya es como... ...facilito, facilito. Ahora los llevo al mercado local de San Cristobal. A mí siempre me encanta llevarlos a los mercados. Siempre me gusta ir porque ahí se come bien. Bueno esa ha sido mi experiencia. Cuéntame la tuya. Ya estoy entrando en el mercado y es domingo. Qué mejor día para venir a un mercado y dar la vida... ...que un domingo. Hay mucha actividad. Pues están vendiendo de todo y vamos a ver qué se puede comer. Algo que resalta entre la zona de comida son las empanadas. He llegado al puesto de Tidalina que vende empanadas... ...hace mucho tiempo aquí. Me confundí con la orden porque me dijeron cuántas empanadas... ...y yo le dije tres de diferentes sabores. La orden tiene cinco así que no se confundan. Pero se ven muy ricas, muy ricas. Gracias. Está buenísima esta empanada. Fresquita, recién hecha. Le echan mayonesa y frijoles. Tienen de queso quesillo, pollo, con papa, carne. Definitivamente recomendado venir al puesto de Fidelina... ...por unas empanadas. Después de visitar el mercado nos vamos a un café... ...que no está muy lejos de acá. El Café Frontera. Ya saben que Chiapas es súper conocido por el café... ...no me puede ir sin probar uno. Lo están filtrando aquí o se está filtrando. Está muy interesante y me va a servir hoy... ...porque estoy un poco cansado. No sé mucho de café pero primero lo voy a probar así sin leche. Creo que a algún experto le encantaría este café. Ahora sí con leche. Así sí me encanta. Me he salido de donde se concentran los turistas... ...y me estoy encontrando con callecitas muy lindas. Casas bien curiosas. Así que piérdense cuando vengan a San Cristóbal. Camínen. Ahora visito la asociación cultural Nabolom... ...que tiene un museo. Nabolom significa casa del Hawái... ...de verdad que me está sorprendiendo este museo... ...que además tiene un objetivo muy importante, muy bueno. Esta asociación fundada por el arqueólogo danés Franz Blom... ...se dedica a la protección del medio ambiente... ...y recursos naturales de la selva Lacandona... ...la más extensa de Chiapas. En el museo se pueden ver fotos y reliquias de sus exploraciones. Este lugar también tiene habitaciones para huéspedes. Hay un restaurante, una hermosa biblioteca y un vivero. El jardín está inmenso. Tienen viveros, tienen cabañas. Wow. Es más grande que muchos parques. Está inmenso. Estamos en el mercado de dulces y artesanías. Aquí se venden muchos dulces tradicionales... ...de San Cristóbal y de México y pues vamos a probarlos. Pero me he dado cuenta que a los lados hay restaurantes... ...venden comida entonces probablemente voy a almorzar aquí. Los puestos de comida venden una variedad de cosas... ...pero yo me decidí por un platillo ligero que es muy típico. Aquí venden chalupas que son unas tostadas con verduras bien típicas... ...y pues está bien porque como he comido mucho quiero algo ligero ahorita. A ver qué tal esta chalupa, tiene frijoles también. Después de esas ricas chalupas ahora sí... ...vamos al mercado de las artesanías y los dulces... ...para probar lo típico. Hay abejas. Tienen mieles. Sí. Este es el chimbo. Estos son gaznates. Es súper típico venir a ver los dulces en este mercado... ...y lo que más sorprendió son las abejas que están por todos lados... ...pero son porque muchos dulces tienen miel también. Tenemos café. Voy a escoger, te dan una canastita. Ya esto y el chimbo. ¿60 pesos? Ya. Creo que compré mucho para mí solo... ...pero no me decidía quería probar todo. Voy a ir al hostal y ahí voy a comerlos. Recompré una leche. A mí me gustan todos los postres y los pastelitos con leche. Entonces vamos a ir probándolos uno por uno. Primero el de coco a ver. Vamos a probar el chimbo. Amigos ya estoy afuera otra vez... ...y tengo para cubrirme porque ya está empezando a ser más frío... ...y ya probé los dulces como vieron. Yo prefiero los dulces frescos más suaves. Y estos estaban ricos claro porque son dulces... ...pero no fueron mis favoritos. Quiero saber qué opinan ustedes si los han probado también. Pero ahora vamos a pasear por los andadores que no visitamos. Ya fuimos por el de Guadalupe y son tres. Así que vamos. Este es el andador en la calle Miguel Hidalgo... ...que al igual que el de Guadalupe tiene muchos restaurantes tiendas... ...y al final está la iglesia del Carmen. Ahora vamos al andador 20 de noviembre. Este andador se caracteriza por tener... ...la iglesia de Santo Domingo al final. Tiene un estilo barroco impresionante... ...que resalta entre todas las iglesias de la ciudad. El único problema es que está cerrada. También que está invadida y casi cubierta por un mercado artesanal... ...donde más abundan los productos industriales. Así que pregunta y asegúrate que son hechos a mano... ...si es lo que buscas. Ahora regreso a la Plaza de la Paz... ...mientras decido dónde cenar. He venido a cenar a Belil... ...que en idioma maya significa comida y también compartir. Y tienen combinaciones de platos. Yo he pedido un chile relleno en azafrán... ...la forma típica de aquel y me convenció... ...porque es un poco dulce. Y lo pedí con una sopa festiva que ya debe llegar. Limonada con chía. La sopa festiva muy rica. Y el chile relleno delicioso. Pedí un pastel de elote con rompope de poste bar. Está rico. Es básicamente el pastel de maíz de elote... ...con el rompope encima. Amigos la comida estuvo rica... ...pero en términos generales... ...la comida en todo San Cristóbal... ...la que probé me gustó mucho. Así que fue una buena experiencia. También hay varios lugares que no visité en este viaje... ...que fue espectacular. Así que esa es la excusa perfecta para regresar en un futuro... ...ya cuando no haya pandemia. Así que recomiéndame qué lugares debo visitar... ...qué cosas debo probar la próxima vez que venga a San Cristóbal. Y hay más vídeos de Chiapas. Así que nos vemos en el próximo vídeo.